Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos. Buenas tardes, bienvenidos a este nuevo reporte de noticias de última hora. El FBI ha arrestado a un miembro de la Guardia Nacional Aérea de 21 años que está presuntamente vinculado a la filtración de cientos de documentos clasificados del Pentágono. El sospechoso ha sido identificado como Jack Teixeira, miembro del ala de inteligencia de la Guardia Nacional Aérea de Massachusetts. Se espera que su arresto ocurra más tarde el día de hoy en Massachusetts. La filtración de los documentos se habría llevado a cabo en febrero en un chat privado en Discord, según informes del Washington Post. Sin embargo, el secretario de Defensa, Lloyd Austin, solo se enteró de los documentos filtrados el pasado 6 de abril y desde entonces ha convocado a oficiales militares para actualizaciones diarias desde el 7 de abril. Entre los documentos filtrados se encuentran varios que sugieren que la inteligencia estadounidense logró penetrar en los niveles más altos del ejército ruso, incluyendo información del Ministerio de Defensa ruso que describe ataques contra dos posiciones separadas de tropas ucranianas. Ante esta situación, el Pentágono se ha negado a hacer comentarios sobre la identidad del sospechoso durante la conferencia de prensa del día de hoy. Por su parte, el portavoz del Pentágono, BRIC, General Patrick Ryder, indicó que debido a que se trata de una investigación criminal en curso, cualquier pregunta deberá ser remitida al Departamento de Justicia. El Departamento de Justicia abrió una investigación criminal sobre el incidente la semana pasada, mientras que el Pentágono continúa evaluando el daño que se derivará de los documentos filtrados. Seguimos trabajando las 24 horas junto con la comunidad interinstitucional y de inteligencia para comprender mejor el alcance, la escala y el impacto de estas filtraciones, agregó Ryder. Y así como estamos limitados en lo que podemos decir sobre la investigación en curso del Departamento de Justicia, también lo estaremos muy limitados en lo que podemos decir sobre cualquiera de los documentos en sí. Este arresto es un recordatorio del grave riesgo que representa la filtración de documentos clasificados, especialmente cuando estos contienen información delicada que puede poner en peligro la seguridad nacional. Continuaremos informándoles sobre este caso y cualquier otra noticia de última hora. Gracias por sintonizarnos. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.